¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo que no pueda ser o alcanzar? Y ahora en mi tiempo de necesidad, voy en el mundo de oración ante el altar. ¡Acaso habrá algo que no pueda ser o alcanzar! ¡Acaso habrá algo imposible que yo soy Dios, que soy fiel! ¡Auncuando en valles de oscuridad, yo siempre en tu camino alumbraré! ¡Y gracias a tu vida yo pondré! ¡Gracias! 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 el final paciente te esperaré en tu mar y sé que vos te estarás en los tiempos y ven pero soy Dios que soy fiel aun cuando el mar y el oscuridad por siempre en tu camino alumbraré y gracia en tu vida yo podré confío en su plan en su fidelidad en su fidelidad son fieles que todo dará para bien confío en su plan en su fidelidad en su fidelidad son fieles que todo dará para bien fidelidad y fidelidad fidelidad de su Jesús, estamos vientos y ven, que yo soy Dios, que soy fiel.